...en electrónica, ingeniero en telecomunicaciones, perito de la justicia federal hace más de 20 años. Dirijo el Laboratorio de Seguridad de las Comunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional. Fui propuesto por dos organismos de derechos humanos, la Comisión Provincial por la Memoria, que preside el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, para que el juez me designe como perito de oficio, el juez contestó por escrito que ya están designados los peritos de oficio, que me propongan como perito de parte, así lo hicieron, vine acá a aceptar el cargo, después de haberme reunido con la fiscal hace dos semanas, con la fiscal Silvina Ávila en Buenos Aires, que me convocó para prestar declaración testimonial, para que quede sentado en el expediente cómo trabajamos en el laboratorio de la UTN y en qué podemos ayudar a la causa. La fiscal me preguntó si podía yo desempeñarme como perito de oficio, le dije que sí, me preguntó si la podía acompañar a Esquel a trabajar, a empezar a trabajar y a otros procedimientos, le dije que sí. Perdí todo contacto con ella en esta dos semanas. Perdí todo contacto con ella, recién vengo de la fiscalía, donde fui para tratar de hablar con ella, y además para aceptar el cargo que me propuso la Comisión Provincial por la Memoria, y no pude hacer ninguna de las dos cosas, ni hablar con ella, ni que me dejen aceptar el cargo. La respuesta de la fiscalía fue, se proveerá oportunamente. Es la primera vez que me pasa en más de 20 años de trabajar como perito y de oficio, que no me dejan aceptar el cargo después de haber viajado 2.000 kilómetros de la capital para hacer eso específicamente. Empezamos a hacer mediciones, cálculos de coordenadas polares de todas las antenas de Esquel, para determinar posible celda donde atendió el celular de Santiago Maldonado una llamada el día 2 de agosto, que para nosotros es la punta de ovillo para esclarecer esta causa, porque de ahí no solamente sale el lugar donde atendió ese celular el 2 de agosto, un día después de la desaparición, sino que se pueden extraer los celulares que estaban alrededor del celular de Santiago, los celulares que estaban encendidos, y por supuesto identificar a sus titulares, y de ahí el juez tendría la lista de posibles testigos o sospechosos de su desaparición forzada. Quiero darle esos datos oralmente al juez, que no queden sentados en el expediente para que nadie pueda avivar a los responsables de esta desaparición forzada, que es la hipótesis número uno que maneja el juez, y evitar el esclarecimiento. Todo surge a partir de esa llamada que atiende el celular de Santiago Maldonado el 2 de agosto. Efectivamente, ¿ha sido el celular de Santiago Maldonado el que recibe la llamada? Sí, hay una foto en el expediente que aporta su amigo Ariel, que es el que lo llama desde el bolsón, donde se ve la pantalla del celular que llama al número de Santiago, se ve el número de Santiago y se ve en la pantalla que es atendido esa llamada, o sea que no hay duda.